Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Estamos pasando un momento medio complicadito con respecto a los cuadros febriles, a las gastroenteritis y a los cuadros respiratorios. Conjuntamente, llámale cuadro respiratorio, pero también con el acompañamiento de las famosas gotitis de la pileta, que vamos a empezar por lo más simple, las gotitis de las piletas, el síntoma típico es el dolor, después de haber estado unos días lindos de pileta, haber estado mucho sol, mucha pileta, y bueno, lamentablemente no secarse bien el conducto. No digo que por favor no usen los hisopos, eso porque después también traen problemas. Pero sí, tomar una costumbre. Cada vez que lleguen de la pileta a la noche, ponerse unas gotitas de alcohol boricado, de alcohol, es una medida simple, pero hace que se evapore y se seque el conducto. Eso va a evitar que se formen hongos y bacterias. Con eso evitamos, ¿no es cierto?, estar. Después decíamos que el resultado de qué, de mucha agua y de mucho sol. Para el mucho sol vamos a tener que ser un poquito, un poquito, pido, porque estamos viendo mucha gente afectada por el sol, estamos en días difíciles. Yo entiendo que es preferible a veces estar en un club, al aire libre, en una sombra, pero usemos la sombra, no dejemos que los chicos estén desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el agua. Yo entiendo que hace unos calores terribles, estar en la casa es complicado, pero les pido por favor un poquito de sentido común y tratemos de no tener, ¿no es cierto?, esas exposiciones tan prolongadas que van a arruinarse un verano, pueden llevar inclusive a internaciones como las que hemos tenido y además traer como resultado posibilidades de otras patologías, porque te agarra débil, te agarra soleado, vos lo ves los chicos que salen de la colonia y de la colonia a las 2 de la tarde van con la mochilita, se van de nuevo a la pileta y eso es una locura. Con respecto al tema de los bronceadores, usarlos a partir de los 6 meses, desde el factor 30 hacia arriba con todos los bebés, utilizarlo cada media hora, cada hora, cada hora y media, cambiarle y ponerle, porque a pesar que sea un reflejo nada más no puede traer problemas, sobre todo en los bebés. Si podemos evitar, como les dije, las horas pico, es decir, hasta las 10, 11 de la mañana y desde las 5 de la tarde en adelante sería el horario prudente. Entiendo, como les vuelvo a repetir, no es fácil y menos en esta época mantener chicos y adultos que vienen de trabajar y quieren irse urgente, estar en un lugar fresco, me parece bien. Vayan a la sombra, cuídense, controlen los chicos. Y ya que estamos en el control de los chicos, no demos toda la responsabilidad a los guardavidas. Los padres tenemos una función en la vida, es cuidar nuestros hijos. Cuidemos, no nos desentendamos. Ahí sin querer los juegos son violentos, se empujan, se pegan, por ahí uno se tira arriba del otro en la pileta y nos traemos los sustos que todos los veranos mal o bien tenemos. ¿Qué pasa con el tema de diarreas, amebas? ¿Cómo se trata de sobrellevar esta situación? Y sobre todo si hay mucha demanda de internación, el tema que preocupa siempre, no hay camas. ¿Qué hacemos? Mirá, lo que acabas de decir es una realidad. La realidad, lamentablemente, tanto en la parte privada como pública. Encima, Rafaela cerró la única clínica que tenían de niños, la cerró, todavía no está habilitada. Otra vez dijeron que la iban a habilitar, no sabemos nada de eso. Sí, tenemos una saturación de ingresos, tanto en la parte privada, en la parte pública, que hacemos lo que podemos y dónde podemos. La internación por gastroenteritis es muy alta, es una gastroenteritis en la mayoría viral, pero hay muchísima ameba también. ¿Cómo nos damos cuenta? La diaposición, la caca, líquida, amarilla, muy mal olor, con mucho vómito, con cólicos y mucha fiebre, generalmente es viral. La otra es una caca con moco, con sangre muchas veces, con dolores importantísimos. Eso es generalmente ameba, pero tenemos métodos, tanto en la parte pública como en la parte privada, para determinar si son o no amebas. La única diarrea que va con tratamiento es la ameba. Las otras son dietas. Por eso, un chico que empiece con una gastroenteritis, lo primero es darle líquido, 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 hidratarlo bien y consultar al médico a tiempo para evitar una deshidratación. Generalmente, cuando se presenta un cuadro febril, una mamá opta por un ibuprofeno y listo. Y llegamos al médico cuando ya la situación empeora. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos los papás? Bueno, ahí está importante lo que vos decís. Primero, la fiebre, entenderla como un síntoma más. Por lo tanto, no desesperarse, pero tampoco quedarse. Entonces, un niño que empieza con fiebre, en el día lo podemos valorar, ver que no deje de comer, que no se le agreguen vómitos, que no decaiga su estado de ánimo. Ahora, si son menores de dos años, no quedarse y consultar. ¿Cómo para hacerlo simple? Lo único que sí, con la fiebre, no ponernos locos, porque estamos teniendo virosis que nos están dando fiebre cada tres horas. Entonces, ¿qué pasa? No podés dar un ibuprofeno o una dipirona o un paracetamol cada tres horas. Sí podés hacer algunas cosas que el médico va a indicar, cómo intercalar algunas drogas, pero eso ya veríamos. Lo más importante es hacer el diagnóstico y no dar antitérmico. Primero, cada menos del tiempo que habitualmente se da, que son ocho horas. Siendo así, el médico será el que establezca cómo y qué dar en el momento. Pero hacer el diagnóstico de situación, saber si estamos ante una virosis, un cuadro bacteriano o no. Doctor Héctor Roca, ¿cuántos años de profesión dentro de la pediatría? Treinta. Y en estos treinta años, me imagino la cantidad de pacientes que hoy quizás traen a sus hijos también, se va transmitiendo generación en generación. Sí, preocupantemente sí, porque eso indica que el tiempo pasa. Pero realmente muchísimos, muchísimos chicos que estoy viendo que son hijos de pacientes míos, algunos en la edad que corresponde y otros lamentablemente en esta epidemia adolescente que tenemos de embarazo que, bueno, viene y muchos les hago el diagnóstico yo. ¿Los chicos han cambiado o han cambiado los padres? No, los padres, los padres, los chicos no cambian, los chicos no cambian, los que cambian son los padres. Tenemos que acercarnos más, tenemos que dejar de preocuparnos tanto por lo que ganamos y no ganamos. Yo entiendo que pasamos momentos económicos durísimos, que estamos muy ocupados los padres y le soltamos la mano a los chicos y así vienen los problemas que hoy tenemos. Mucha soledad en familia, que es lo peor que nos puede pasar. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.